Con el fin de difundir a la comunidad el plan de administración de Caleta El Huelque, con atención especial a las acciones realizadas durante el primer año de funcionamiento del plan, en la sala de consejo municipal se realizó la cuenta pública por parte de la Asociación Comunal de Organizaciones de Pescadores Artesanales de Saavedra, encabezada por Iván Cara. En la ceremonia participaron autoridades comunales como el alcalde de Saavedra, Don Juan de Dios Pallafil y autoridades regionales relacionadas con la pesca. Iván Jara, presidente de la Unión Comunal de Pescadores Artesanales de Puerto Saavedra, agradeció la participación de las autoridades y pescadores artesanales en esta cuenta pública. Sí, como tú dices, para nosotros es algo nuevo, esta nueva administración de Caleta, que la vamos a tener que estar haciendo cada un año, por 30 años, y el que esté a cargo de este mes pesquero tendremos que ir dando a conocer cada año la cuenta pública de nuestra Caleta El Huelque, pero contento porque para nosotros es un nuevo desafío como Caleta, es un nuevo desafío como Caleta para nosotros, los compañeros, todos los compañeros de la Caleta El Huelque, pero más que eso, contento porque las autoridades lo acompañaron, todos los alcaldes, como siempre, acompañando y dando un mensaje hacia la pesca artesanale, como lo dijo, estar siempre unido para poder trabajar en conjunto con esta Caleta y cuidarla por los años que se lo ha entregado esta Caleta El Huelque. Si puedo mostrar esta cuenta pública, lo poco y nada, y como dijo el director de Santa Vezca, lo pobre que es esta Caleta. Lo poco y nada que se hace con los recursos que se obtienen en la temporada de verano para poder sustentarlos, lo poco y nada que entra en la Caleta para los dirigentes, para recibir autoridades, todo lo que entra en la Caleta, todo se trata de mantener ahí, lo poco y nada que tenemos, como dijo el director, pobre, pero tampoco iremos avanzando, pero somos a nivel, la única Caleta de la Alucanía que está trabajando con esta nueva ley de Caleta. Como administración seguir avanzando y seguir surgiendo como Caleta y un buen desafío para que tengamos sustentabilidad en el tiempo los pescadores estacionales de la Comuna de Puerto Saavedra. Leonardo Jara Cabrera, sargento segundo, jefe de departamento IMAR, en representación de la Capitanía de Puerto de la Armada, agradeció la invitación a participar de esta primera cuenta pública. Bueno, si bien es cierto de algo un hito en la región, tengo entendido que esto es la primera Caleta que tiene un plan de administración propio otorgado por Cernapesca. Ya esto es un desafío muy grande para la Caleta como tal y para su directiva, ya que obviamente tienen que poner un ordenamiento a la Caleta como tal y a sus socios y a sus no socios. En ese sentido yo los felicito porque como tal tienen un ordenamiento que es proporcional a los usuarios. En ese sentido, como Armada, siempre nosotros les vamos a prestar apoyo en cualquier cosa que ellos necesiten, de repente aclarar ciertas dudas del personal marítimo, del ámbito marítimo como tal. Pero nosotros obviamente estamos aquí en la primera cuenta pública para estar presentes en este desafío que emprende la directiva y la Caleta Wilke como tal. Así que eso más que todo felicitarlos y siga y perdure esto en otras próximas generaciones. Así que muchas gracias. Pablo Santibáñez, encargado de la Oficina de Pesca y Vida Silvestre del municipio de Saavedra, mencionó que como municipio están contentos por los avances de los pescadores artesanales de la comuna. Hoy día se estuvo desarrollando la primera cuenta pública en lo referente a la administración de Caleta Wilke bajo la ley de caletas. Señalar que nosotros como unidad técnica del municipio, y como oficina de pesca hemos apoyado la gestión y ejecución de esta iniciativa a través de la formulación de algunas iniciativas de proyecto. Básicamente a través del INDESPA, que es el Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, es el símil al INDAP, por eso también es conocido dentro de los pescadores como el INDAP Pesquero. Y a través de él se obtiene el financiamiento para una serie de iniciativas de las organizaciones de pescadores, no solo productivas, sino también que tienen que ver con el fortalecimiento organizacional, y en este caso con temas de administración. Es así que el año pasado postulamos un concurso INDESPA de planes de administración de caletas, con el cual pudimos desarrollar este primer paso que es obligatorio para las organizaciones que se acogen a la ley de caletas. Recordar que la administración de este espacio está cedida a la agrupación comunal de pescadores por un plazo de 30 años, y dentro de los requisitos u obligaciones que ellos tienen es anualmente hacer esta cuenta pública, donde ellos den cuenta de la gestión que hacen dentro de este recinto. Ya estamos conversando con las organizaciones de pescadores para este año poder seguir postulando iniciativas en esta línea, pensando ya en la cuenta pública del próximo año, como también en la ampliación del polígono de la caleta. Señalar que esta concesión se empezó a tramitar hace más de 10 años atrás, entonces los requerimientos, las demandas de los pescadores han ido variando con el tiempo y se nos está haciendo chico el espacio. Es por esto también que ha surgido como necesidad futuro el poder ampliar el polígono de la caleta, para también poder acoger todas las actividades que se están desarrollando ahí, que no solamente tienen que ver con la pesca, sino también con otras actividades conexas, como es la venta de productos marinos y el turismo asociado también al río Imperial. Bueno, esta ley de caletas les implanta un gran desafío a las organizaciones de pescadores, toda vez que van a tener que organizarse de buena manera para poder llegar a cabo a esta administración, que como señalamos anteriormente es por un plazo de 30 años, es un plazo bastante extenso, y eso significa también que dentro del tema organizacional los pescadores van a tener que ir fortaleciendo a la gente joven, porque los actuales dirigentes en 10, 15 o 20 años más ya no van a estar. Entonces también es importante que se vaya relevando, que se vaya potenciando el capital humano de la caleta, los jóvenes pescadores también que se vayan integrando a este tipo de actividades y vayan también conociendo cómo es el proceso del trabajo dirigencial. Ricardo García, asesor del Sindicato de Pescadores de la Comuna de Saavedra, mencionó que es un hito importante esta cuenta pública, ya que es la primera cuenta pública que se realiza a nivel nacional por parte de una caleta de pescadores. Claro, hoy día valga la redundancia la primera cuenta pública de los sindicatos de la Mesa Pesquera, y en realidad este es un hito, no solamente para la Comuna de Saavedra, sino que es un hito para Chile, porque es la primera cuenta pública que se realiza en las caletas de Chile, del sur de Chile sobre todo. Entonces estamos muy expectativos con esto, la verdad es que tal como decían las autoridades de Sanapesca, ellos están aprendiendo con este proceso, los pescadores también, pero hoy día va a existir una administración, todos los pescadores van a saber en qué se gastan los dineros, qué proyectos llegan, dónde postular, cuándo postular, esto es un todo, es un paquete extraordinario, va a ser un ordenamiento también desde todo punto de vista, a la agrupación de los pescadores y sobre todo de la caleta del Wilkie, que hoy día la administración pasa por 30 años. Entonces es un hito bastante importante para los pescadores para la comuna de Saavedra. Se vienen grandes proyectos, lo importante es que se está peleando una entrada al mar, un puerto que pasa a ser artesanal, no un puerto económico, sino que más un puerto local, y una entrada al mar dignamente para los pescadores, que no corran los riesgos que corren hoy día para entrar a buscar el sustento familiar. Bueno, la cuenta pública el día de hoy no es otra cosa que la administración de lo que se ha ido realizando. Como es primera vez, quizás se pueden cometer algunos errores de omisión, pero lo importante es que están las ganas, existe la transparencia, como lo ha demostrado el señor alcalde y la gente de la autoridad de nivel central y regional. Ricardo Torrijos, director regional subrogante del Servicio Nacional de Pesca, mencionó que los pescadores han ido cumpliendo paso a paso lo comprometido al momento de traspasar la administración de la caleta a los pescadores locales. Sí, mira, esta cuenta pública es parte de un informe de seguimiento que se le hace a la caleta. Ellos, el año pasado, se les entregó la caleta en uso y por lo tanto son los administradores de la caleta. Es una caleta relativamente chica en el marco del país, pero para esta comuna es sumamente importante. Ellos han ido cumpliendo paso a paso y por eso estamos bien contentos con lo que se impusieron y con lo que se firmó como acuerdo para el plan de administración de la caleta del huelque. Así que, no, felicitarlo y estamos aprendiendo nosotros también porque es la primera caleta que se administra en esta región. Nos toca hacerle el seguimiento junto con la Comisión Intersectorial de Pesca. Que tengan paciencia, que probablemente vengan nuevos proyectos, que el servicio lo va a estar apoyando siempre en cada una de las actividades que ellos realicen, como en esta, y que vamos para adelante. Si la caleta, el huelque, en algún momento, estábamos conversando ahí con otros colegas y con algunos pescadores, en algún momento van a tener una salida al mar. No sabemos cuándo, pero la esperanza es lo último que se pierde. Así que, a lo mejor, va a ser una caleta muy productiva desde el punto de vista de la pesca, pero también desde el punto de vista turístico, porque ahí se comparten actividades. Juan de Dios Pai y Afil, alcalde de la comuna de Saavedra, felicitó a Iván Jara por el buen trabajo que están realizando como dirigentes de la pesca, y mencionó que el municipio de Saavedra siempre estará comprometido apoyando el trabajo que realizan los pescadores y su familia en la comuna. Hoy día hemos querido participar en la primera cuenta anual que hace la caleta del huelque. Tenemos que recordar que el año pasado vino la propia subsecretaria de pesca a entregar la concesión o la destinación de la caleta del huelque a la agrupación de pescadores de Puerto Saavedra que encabeza don Iván Jara, y en el cual, ahí para administrar este espacio que se le ha asignado, se necesita un consejo de administración, y ese consejo de administración se ha establecido donde está presidido por Iván Jara, y por ley tiene que hacer una cuenta pública anual, y se ha cumplido el año, y ellos han hecho su cuenta pública, creo que una cuenta pública realista que por primera vez se hace, se transparenta, digamos, los polígonos a donde tiene su delimitación la caleta, también los ingresos, por qué se cobran, cómo se gastan las platas, y también, digamos, cuáles son los deberes y los derechos de los socios, yo creo que fue una buena cuenta pública, en la cual nos pudimos interiorizar también de los proyectos futuros que se tienen, así que no me queda más que felicitar a Iván Jara, a su consejo de administración, y a toda la familia de los pescadores y pescadoras, y también la gente que hace actividades conexas ahí, que son también anexas a la pesca artesanal propiamente tal, así que la idea es de que, y también instarlo a seguir participando, a seguir unido, a seguir asociado, porque así se van consiguiendo cosas, y nosotros como municipio, como siempre, estamos dispuestos a apoyar en la medida que sea posible, ahí tenemos a nuestro encargado de pesca, que casi el 100% de trabajo lo realiza con ellos y con otros sindicatos más, y esperemos seguir apoyando y aportando también con algunos recursos, aunque son pequeños a veces, como la movilización, alguna subvención especial, ahí vamos a estar apoyando, así que felicitaciones por esta primera cuenta pública de la caleta del Wilkie. Primera cuenta pública realizada por la administración de la Asociación Comunal de Organizaciones de Pescadores Artesanales de Saavedra, donde se dio a conocer cómo se invierten los recursos que llegan a la caleta y los anhelos y gestiones que están realizando como pescadores como una entrada segura al mar. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.